Buenas noches. Bueno, después de haber escuchado las palabras de la senadora, las palabras emotivas también de nuestra compatriota Lilia Maciel, voy a hablar un rato con ustedes. En primer lugar, para agradecer muy sinceramente la invitación de la Red de Mujeres Paraguayas aquí en los Estados Unidos, al consulado, al consul, el señor que nos honra también con su presencia, que nos ha hecho llegar la invitación, el señor Bufa, a la majadora de Teruán, que me está presente, muchas gracias. A todos ustedes por su presencia. En verdad, yo decía que voy a compartir esta noche con mis compatriotas, con estas valientes mujeres que le pude su hogar, han hecho parte aquí en otro lugar donde dicen donde hay muchas oportunidades, pero como bien dijeron otras compañeras también, de muchas dificultades, porque al abandonar la familia, la casa, el hogar, siempre uno puede echar muchos obstáculos. Así que a estas mujeres y de esas que hoy pudieron sobresalir, yo les requisito muy sinceramente y quiero decirles y compartir con ustedes que el Ministerio de la Mujer viene trabajando muy altamente. No es fácil la tarea que nos toca desarrollar. Yo quiero significar nada más que aquí hoy están presentes dos mujeres que son figuras icónicas, una en el exterior y otra en el Paraguay. La doctora Lidia Samañeo, la senadora Lidia Samañeo, es también una de las figuras más representativas de la mujer paraguaya en la lucha por los derechos de la mujer. Me consta, personalmente, que ella en el Congreso está luchando y ha luchado muchísimo para que por fin el Paraguay tenga una ley de paridad. Saben ustedes que nuestra participación de la mujer paraguaya en los cargos electivos es del 16.8%. Es la más baja representación de las mujeres en cargos electivos en la región. Y a veces nos da como pena porque cuando participamos en estos eventos internacionales y cada mujer tan orgullosa dice, bueno, nosotros no tenemos tanto por ciento, nosotros tenemos la ley de paridad, nosotros tenemos 40, 43, acaba de decir la bancadora que tiene un porcentaje de 38.5%. Y en Paraguay, penosamente, con toda la historia que contó la senadora que tiene la mujer paraguaya, esa historia de grandeza, de lucha, de coraje, de sacar nada más y nada menos que a un país adelante, después de la guerra de la Triple Alianza, hoy estamos con estos porcentajes vastísimos. Quiero decirles que en el exterior le tenemos a nuestra compañera también, me estoy olvidando, me estoy medio emocionada, acá le estoy bien, Elisa Buenvías, ella también es una mujer muy conocida de Paraguay, tiene una gran representación, ella está en Washington hace mucho tiempo, y sabemos también, Elisa, de tu lucha por los derechos de las mujeres, por el Paraguay en sí, y así que estoy muy contenta de verte hoy aquí. Y bueno, y que la conozco ahora, acudí a Maciel, ya me dijeron también que en una actividad no muy común para las mujeres, porque siempre la parte económica, la parte financiera, siempre nos dicen que las mujeres tenemos muy poca representatividad, sin embargo nos la llevamos muy en alto, y para nosotras es un gran honor y una gran satisfacción que las mujeres como ustedes estén llevando muy en alto la bandera de nuestro querido país y de las mujeres paraguayas. El Ministerio, quiero comentarte brevemente, que el Ministerio de la Mujer en este nuevo gobierno ha decidido priorizar tres ejes fundamentales. En primer lugar, el primer eje es una vida libre de violencia. Como decía la senadora, nosotros tenemos una ley, nuevísima, que es la 5777, que es una ley integral contra todas las formas de violencia contra la mujer. En esa ley por primera vez se incorporó una figura que es del feminicidio. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que año a año en nuestro país muchas mujeres paraguayas mueren de manos de sus parejas en su hogar. En el 2018 cerramos con 59 casos de feminicidio. Y en lo que va del año, estamos con 12, prácticamente cada dos o tres días. Ustedes se verán por los medios de que mujeres paraguayas son asesinadas en sus propios hogares y lastimosamente por sus propias parejas o ex-parejas. El segundo eje es el empoderamiento económico de las mujeres. Todos sabemos que las mujeres paraguayas necesitamos empoderarnos económicamente. Juntamente eso es lo que nos va a dar la herramienta para que no permitamos más violencia. Y estamos focalizadas en trabajar más directamente con las mujeres rurales y con las mujeres indígenas. Para ello tenemos operación de organizaciones internacionales porque estamos llevando adelante un trabajo muy importante y una modalidad sobre todo que quiero comentarles que es a través de microcréditos que se les ayuda a las mujeres bajo la modalidad de los fondos votatorios que ya se había iniciado en el gobierno anterior y gracias a Dios también podemos continuar con este gobierno en donde son beneficiadas mujeres campesinas, mujeres rurales que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Esas mujeres son organizadas en comité, esas mujeres reciben asistencia técnica, asistencia económica y ellas eligen qué es lo que quieren hacer. Si quieren dedicarse al cultivo, si quieren tener huertas comunitarias, huertas familiares, cría de cerdo, cría de ave o dedicarse a la artesanía. Entonces trabajamos en forma organizada y coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Agricultura y vemos que hay muchas mujeres que ya están saliendo adelante. Yo particularmente durante la transición visité un lugar, un departamento, Carim de Yul y ahí reconocí a muchas mujeres que recibieron esta ayuda de los fondos votatorios que se organizaron en comité y hoy día se han estado conformadas en cooperativas. Mujeres que se han empoderado, mujeres que han mejorado su situación económica, su nivel de vida, que han podido ayudar a su familia a salir adelante. Y esa microexperiencia positiva es lo que hoy estamos replicando también gracias a Dios desde el Ministerio de la Mujer. Y el tercer eje es la participación política de las mujeres. Me complace mucho esto que acaba de mencionar la senadora, de que gracias a la cooperación internacional vamos a tener una escuela de liderazgo que si Dios quiere va a permitir que más mujeres se animen y se presenten en cargos directivos. Nosotros necesitamos una mayor participación de mujeres en cargos directivos. De lo contrario, vamos a seguir que más mujeres sigan violentadas, que más mujeres sigan en la pobreza, que más mujeres sigan abandonando sus hogares y buscamos en el extranjero mejores posibilidades de vida. Estos tres ejes son fundamentales. Pero también les quiero contar la parte positiva que en el Paraguay nosotros tenemos también un centro de atención integral a las mujeres. se ha replicado de un país hermano en Salvador con el BID que por primera vez este centro de atención integral a las mujeres debe de llenar de satisfacción y orgullo porque es una modalidad de no ya trabajar en compartimientos estantes, sino de trabajar en forma articulada con todas las instituciones. Entonces, toda la oferta pública del Estado paraguayo está concentrada en un solo lugar para la atención integral a las mujeres. En general, en realidad son dos instituciones públicas que están instaladas y a través de cinco módulos se enfrenta una atención integral a las mujeres. El módulo de violencia, donde está la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, donde se hace atención psicológica, la atención jurídica, el módulo de empoderamiento económico que va a tener administrado por el Ministerio del Trabajo, el módulo de educación, la Policía Nacional, el registro. O sea, son dos instituciones públicas que prestan una atención integral a las mujeres. Y ese mismo modelo de atención, como vimos, y la cantidad de mujeres es importante, de 100 a 350 mujeres por día. van a Ciudad Mujer en Villainiza a solicitar atención. Ese modelo de atención integral nos inspiró a presentar un proyecto de Ciudad Mujer en Morte y de la gente. Ciudad Mujer en Morte y viene a los lugares más alejados de nuestra patria. En esos lugares que no son cabeceras departamentales, donde están las mujeres rurales, las más necesitadas, ahí estamos llevando la misma oferta que se presta a Villainiza con todos los ministerios y aún más, porque son 16 instituciones públicas comprometidas para la atención integral de la mujer. Es decir, que desde el Ministerio de la Mujer, con este gobierno, con el gobierno de la gente, con el gobierno de Don Mario Audo y Ustedes, estamos prestando una atención integral a las mujeres. Pero no es suficiente. Tenemos estos desafíos. La participación política de las mujeres, que es muy importante, y reducir estos índices lamentables de violencia con Chávez. Así que yo les invito a todas que cuando quieran, cuando pasen por Paraguay, el Ministerio de la Mujer está con las puertas abiertas y comprometidas con todas las paraguayas, tanto en el Paraguay, en nuestro país, como en el exterior, a ayudar para mejorar en todos los ámbitos la posición de las mujeres. Muchísimas gracias.